Música Música 3, 4, 5, 6, 7, 8, 830 ¿Dumamí, Téa? ¿Dumamí, Téa? ¿Dumamí, Téa? ¿Dumamí, Téa? ¿Dumamí, Téa? Jockey pants yun, ayan, ayer si mamá Sobrang bahala Bahala niya, Ate Jane Pag sila yung kukuha, ha? Kinala mo naman sila, diba? Sila yung nasa dulo, diba? Ayan, guys Ayan guys Ito ba ayun Ihan, kinala mo Ewan, intensitin 2, 3, 2, 3 ¿Qué? Esto es para mi marion. Es solo un poco. Hola, chicos. Me llamo. Y luego un café. Y luego dos... Un poco de tic. Un poco de tic. Un poco de tic. Esto es para mi casa. Follow-me siya en su tic. Ok. DRAWING SKILLS. ¿Yan? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Veet! ¡Lithuan! ¡Walang portfolio diyan! ¡Let's go! ¡Ah! ¡Guau! ¡Guau, tuve que el barco! ¡Guau! ¡Qué chisín! ¡Qué chisín! ¡Ay! ¡Ay, malas siya! y 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 ¡Vamos! ¡Para son yon! ¡No! Reggio ¡Tadlo, ¿no? ¡Buy diyo alam kong natin si mama! ¡Ay, yun! Esa naga pa ko ako, ayunye ¡Ganda pa lang pa ako! ¡Para hindi na tayo canada sa buka! ¡Wala pong pasas ko kasi di joe kala! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete! Subtitulado por Jnkoil ¿Verdad? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!